Muy buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones, como están? Y este video es para regalarle a las dos primeras que me pongan un comentario Para regalarle estos dos cupones, bueno son cuatro cupones como lo pueden ver Estos uno, dos, tres y cuatro Es para comprar en Victoria Secrets Dice aquí que le van a dar un panty gratis con la compra en la tienda O tal vez en BSPink.com Esto es desde ahora hasta abril 28 con una compra Cuando hagan una compra le van a dar un panty gratis Este es que se va a ahorrar 10 dólares en una compra de 40 Y este que está acá dice que le van a dar una Victoria Secrets Stock Bag con la compra de 85 dólares o más Y este es 20 dólares en cualquier Brasil Así que tengo estos cuatro cupones Las primeras dos personas que respondan a este mensaje Le voy a pedir que me manden su dirección Cuando me respondan le voy a responder con mi correo electrónico Para que me manden su dirección Y se los envío a la casa Que pasen muy buenos días Y se los envío a la casa